Buena parte de nosotros en la esfera más occidental del mundo Le tenemos un infinito aprecio a dos cosas muy importantes La primera son los memes y la segunda la cultura japonesa En especial para las personas que son fanáticas de las series de animación producidas en ese país Otras personas en menor medida están interesadas en la cultura surcoreana A través de esos exitosos grupos de ídolos que tienen presencia internacional Pero la mayoría de la gente por lo general se olvida de ese pequeño gran pedazo del mundo Que con total seguridad han fabricado los equipos con el que tú disfrutas La mayoría de tus series orientales y occidentales favoritas China se quiere comer al mundo y no de manera literal Puesto que este país con literalmente 140 mil millones de habitantes Está camino a convertirse en la primera potencia mundial Para que te hagas una idea de la cantidad de gente que vive en este pedazo del mundo Estados Unidos apenas tiene 329 millones de habitantes Hay gente que no se ha enterado que muchos de los videojuegos exitosos que ellos juegan Muchas de las series con estética anime que consumen De hecho, fueron hechos en China Oh sí, China quiere ponerse a la vanguardia con todo el resto del mundo Y probablemente lo van a lograr Pero hay un tema oscuro e inteligente Que nos lleva a hacernos una pregunta que casi nadie se hace ¿Cómo son los memes en China? Este video va a intentar responder esta pregunta Mostrándote algunos de los memes más extraños jamás nacidos en el gigante asiático Algunos te darán risa Otros te harán poner una mirada incómoda Y unos pocos te parecerán gritos de protestas jodidamente épicos Acompáñame al fantástico, oscuro y maravilloso mundo de los memes en China Antes de introducirte al mágico mundo de los memes chinos Tienes que entender algo Según la parte del mundo donde tú veas esto Puede ser una imagen divertida que transmite una idea O puede literalmente ser tu billete de ida sin retorno al infierno Puesto que si tú creas un meme que al partido comunista chino no le agrade Corres el riesgo de ser llevado a un campo de reeducación Una forma bonita de llamar un campo de concentración No es mentira que China censura y trata de tener el control cultural e ideológico De la mayoría de su población Por lo que los memes, aparte de ser divertidos Literalmente se convirtieron en herramientas de lucha política contra la censura en línea Y aunque no todos los memes que verás aquí son políticos Algunos tienen mensajes jodidamente profundos sobre lo que está pasando ahí Ahora si, vamos con los memes Este es, probablemente, el meme más famoso de toda China en Occidente Pues resulta especialmente hilarante Cómo se puede oponer toda la fuerza del partido comunista chino A censurar un meme tan inofensivo como este Xi Jinping Es el presidente de China y secretario general del partido comunista chino En una reunión que él tuvo con el presidente Obama Mientras este era presidente de los Estados Unidos Se les tomó estas fotos juntos por un camarógrafo desconocido Ya sea para parodiar el amiguismo entre China y Estados Unidos O para burlarse de lo bajito que era Xi Jinping al lado de Obama Un usuario de Weibo, la red social más grande de China Creó específicamente esta imagen de Winnie the Pooh y Tiger Caminando en la misma pose Después de esto, Weibo explotó de manera frenética Creando imágenes y comparaciones de todo tipo Entre el presidente de China y Winnie the Pooh De hecho, el meme llegó a molestar tanto al partido Que empezó a aplicar la censura dentro de China Lo que provocó que en Occidente sucediera el efecto Streinsand Un fenómeno en el que tratar de censurar una información en internet Provoca que esta se vilarice aún más Lo cierto es que aunque estos memes puedan parecer graciosos Usarlos dentro de China puede provocarte muy, muy graves problemas si te atrapan Fuera del tema político Los memes ya son raros dentro de China Seguramente que más de una vez en internet o en un videojuego Hayas visto por lo menos una vez esta imagen Este panda, que tal vez lo habrás visto con otras expresiones Son los famosos Biao King Palabra que literalmente significa expresión facial El paralelismo occidental para este tipo de memes son los Rage Comics Y de hecho, su creador, Wang Nima Los hizo a su imagen y semejanza Puesto que en el año 2008 No existía ningún meme equivalente de este tipo en China La realidad es que los Biao King A pesar de verse extraños, perturbadores o confusos para los occidentales Son los memes más famosos que existen dentro de China Puesto que sus expresiones faciales hacen referencia a muchas películas Costumbres y la cultura popular china Si bien cada una de ellas, sobre todo la que se refiere al panda Terminan siendo extremadamente aterradoras para las personas de occidente En realidad, al lado de los Biao King Los Rage Comics como tal siguen siendo extremadamente populares en China A pesar de haber perdido su apogeo en gran parte del mundo Tanto que existe una empresa seria que domina el mercado de los Rage Comics Y, entre otras cosas Hacen cosas como esta serie web de noticias de comedia Con un presentador con una cara de Rage Comic También, y en menor medida Se tiene constancia de que algunas cadenas de televisión Como por ejemplo esta Plagea personajes de memes japoneses Pero antes de continuar Sabemos lo importante que es para ti evadir la censura Y publicar todos los memes de Xi Jinping que quieras Además de poder saltarte cada uno de los controles y bloqueos impuestos por tu país O hacia tu país Si quieres luchar contra la censura Amigo o amigo Yo no estaría triste nunca más usando Kaspersky VPN O si Kaspersky VPN es una de las VPN más grandiosas del mercado Para quien no sepa lo que es una VPN Es un programa que te permite cambiar tu dirección IP Y fingir que estás navegando desde otro país Pudiéndote saltar las restricciones Evadir la censura Y mantener tu tráfico online fuera de malas manos Simplemente instalas el programa VPN Seleccionas uno de los muchos países del mundo que tiene para ofrecerte Y voila Te dará una dirección IP del país que tu quieras Para hacer la prueba de como funciona en tiempo real Te mostraré que aquí desde Venezuela Tengo el acceso denegado a la página TransferWise Un banco de Europa Pero si yo activo la VPN Oh si Ya tengo acceso a la página Siempre que tengas un problema con la región de tu dispositivo o proveedor de internet Incluido bloqueos de IP O querer tener seguridad contra hackers Kaspersky VPN es la mejor opción Y lo mejor de todo Lo mejor de todo Si utilizas el link bien sexy aquí abajo en la descripción Obtendrás un 70% de descuento ¿Quieres más? Utiliza el código SHADOW30 para un 30% de descuento extra Imagínate a ti navegando por internet sin temor a que tu gobierno Los gobiernos del mundo O los hackers puedan saber lo que estás buscando o haciendo en internet Con Kaspersky VPN eso es posible Link bien sexy aquí abajo en la descripción Código SHADOW30 Y ahora si continuamos con el video Como ya hemos visto La censura es un tema bastante serio para los memes en China Que de hecho son creados específicamente para combatirla Lo gracioso es que el lenguaje chino es bastante versátil Por lo que se puede alterar los caracteres de una sola frase Para que diga una cosa totalmente distinta Para que aún así siga transmitiendo el mismo significado Esto que ves aquí Es el legendario caballo de hierba y barro En japonés Kaonima Una especie de alpaca legendaria que habita en el desierto de Malher Gobi Y también se le llama como el caballo de hierba y barro del Gobli En chino Kaonima Gobi Obviamente Esta no es una especie real La figura de esta clásica alpaca Viene de un juego de palabras con una palabra con las mismas consonantes Pero con vocales y tonos distintos Y que se escribe con carácteres diferentes La frase es Kaonima Que venía a significar Jódete Jódete tú Fódete a tu madre El coño de tu madre Etcétera O simplemente Fódete tú Un poco como lo que pasa con la palabra hongo negro Que es un argot para la coño de las mujeres De hecho El nombre de su supuesto hábitat natural Es un juego de palabras para la palabra Fódete el coño de tu madre Entonces Cuando pronuncias un nombre Es casi como si fonéticamente Estuvieras diciendo Jódete Con esto El caballo de hierba y barro O Kao Nima Se convirtió en todo un símbolo de la resistencia Contra la censura en China Ha sido usado en montones de memes Videos Dibujos animados Y peluches De hecho Este señor Ai Weiwei Cuya imagen de cuerpo entero No puedo poner en pantalla Lo único que está tapando sus partes nobles Es un peluche de Kao Nima A modo de protesta Además de Kao Nima Pepe la rana Se convirtió en un mártir De la lucha contra la represión policial Y la censura en Hong Kong Hecha por el gobierno chino Siendo el meme no chino Más popular dentro de Hong Kong Durante las fuertes protestas Que se presentaron en los últimos tiempos Dentro de la ciudad Un meme muy interesante Utilizado en un contexto político Fue el meme de las gafas negras De Chen Guangqing Un activista de derechos humanos Que fue puesto bajo arresto domiciliario Por las autoridades chinas Debido a que este hombre es ciego Y en todas sus apariciones Lo hacía con gafas negras Muchos internautas en China Empezaron a subir imágenes de ellos Con gafas negras A modo de protesta Después de que lo capturaron Luego de que este hombre Evadiera el muro de su complejo De arresto domiciliario Escapara de su aldea Y estuviera 20 horas Recorriendo un sendero En completa oscuridad Y ciego Hasta llegar en la embajada De Estados Unidos en Pekín Los memes de gafas negras Se intensificaron aún más Puesto que al gobierno chino Se les había escapado Un hombre completamente ciego El Nopor En China Es algo que realmente El gobierno de ese país Está intentando frenar Porque lo cree inmoral En un intento algo exagerado De controlarlo Crearon una campaña completa Contra el Nopor Que acabó con cientos de usuarios En línea Burlándose de ellos Y creando memes al respecto Aquí otra vez vamos a entrar En los juegos de palabras Debido a que la palabra Nopor En chino Es Juan Que también significa Amarillo Así que muchas personas Terminaron haciendo Span de cuadros amarillos En cientos de redes Del gobierno Y desafiándolos Directamente con el texto Estoy publicando Amarillo ¿Qué vas a hacer Perra? Este meme Es especialmente Bochornoso Para los funcionarios Del gobierno Que hicieron esto En 2011 Un internauta Chino aburrido Decidió visitar La página del gobierno De su condado El condado De Willy Y encontró una noticia En la que se mostraba Una foto del alcalde Del condado Lin Ningyu Y el vicealmirante Tan Xiaobin Que estaban inspeccionando Una carretera rural Recién construida En la ciudad De Linhong El problema Es que el elefante En la mesa No se lo creía a nadie Siendo la imagen Claramente photoshopeada Y ni siquiera Lo habían hecho De buena forma Pareciendo como si Ellos estuvieran Literalmente Flotando a varios metros Del suelo Después de que El internauta Lo compartiera Los tres funcionarios Flotantes Del gobierno Chino Fueron puestos En un montón De lugares En los que Se dejaba en evidencia Lo mucho que necesitaban Aprender a utilizar Un buen curso De photoshop Ya que ellos Realmente parecían Que estuvieran Más En cualquiera De estas situaciones Que en la imagen Real De hecho El meme Fue tan fuerte Que los funcionarios Del condado De Willy Tuvieron que pedir Disculpas oficiales Por la mala edición Fotográfica Este meme Simple Pero poderoso En su contexto Existía un periodista Haciendo preguntas A varios transeúntes Un día en la calle Durante el año 2008 Pero cuando se le ocurrió Hacerle varias preguntas Ese día A un transeúnte Que pasaba por la calle Esta persona Simplemente evadió Todas las preguntas Con un Solo voy a comprar Salsa de suya Desde ese momento La frase se convirtió En un meme Para alguien Que quiere decir De otra forma Este no es asunto mío O que se quiere negar A decir una opinión Sobre un tema polémico Este no es asunto mío Solo voy a comprar Salsa de soya Este meme Lo he dejado casi Para el final Porque pese a no ser Un meme político Es uno de los memes Más conocidos Dentro de China En el año 2009 En los foros japoneses Del videojuego World of Warcraft Dentro de cientos De cientos de mensajes Preguntando cientos De cosas diferentes No era raro Ver que la gente Hablara de cosas Que no tenían Absolutamente Nada que ver Con el juego Sin embargo Todo cambió Cuando una cuenta Publicó la siguiente frase Gia Junpen Tu madre quiere que vengas A cenar a casa El contexto Fue extraño ¿Quién diablos había mandado Este mensaje Y por qué? En la mente De cientos de usuarios La situación se imaginó Como una tía O un familiar Que Queriendo buscar La forma de llamar La atención De su sobrino O familiar Decidió entrar A los foros del juego Para poner un mensaje Para decirle Que viniera a su casa A cenar Es en ese momento En el que una persona Decide crearse una cuenta Con el nombre De Gia Junpen Y responderle No vendré a cenar a casa Dile a mamá Que voy a comer En el cibercafé Aunque simple El post de esta persona Explotó Con más de 20.000 respuestas De pronto Teníamos al hermano De Gia Junpen A la madre De Gia Junpen A la abuela De Gia Junpen Y el padre Que fue a comprar cigarros Y nunca volvió Pero de pronto Decidió aparecer De Gia Junpen Los profesores Y amigos De Gia Junpen Dentro del foro Mandándole mensajes A Gia Junpen Para avisarle Todo tipo de peticiones Ridículas El meme fue tan fuerte Que incluso empezó A ser usada En campañas de marketing Dentro de China Con la empresa De telefonía China Móvil Utilizándola como Gia Junpen Tu madre pide Que vengas A comprar una tarjeta Telefónica Los restaurantes Gia Junpen Tu madre pide Que vengas A comer nuestra pizza E incluso Podías encontrarlo En frases Para cursos De capacitación Gia Junpen Tu madre te pide Que vengas Y aprendas Inglés Cuando China Decidió Dar de baja Su política De hijo único La frase Volvió a ser usada Gia Junpen Tu madre Quiere que Regrese a China Para tener bebés Se cree Que este meme Nació por un motivo Muy específico Debido a que En ese tiempo Internet Empezaba a ser importante En la vida De muchos jóvenes Y ya muchos De estos No iban a cenar A casa Con su familia Teniendo estos Que llegara A la necesidad De publicar Un mensaje En línea Para llamarlos A cenar Todos estos memes Nos demuestran Que efectivamente China es un territorio Tan raro En memes Como lo puede ser Corea Y Japón Donde los memes Pueden ser tan aterradores Y hasta ciertos puntos Peligrosos Para el individuo Pero divertidos Pues en ningún otro lugar De la tierra Pueden existir Vivan los memes De China Muchas gracias Por ver este video Si este gusto No te olvides De darle a like Compartir Y si quieres Más contenido Sobre la hermosa Tierra de China Suscríbete Y activa la campanita Dime ¿Tiene una petición Para hacerle a Jia Junpeng? Déjame saber Que quiere pedirle A su madre En la caja de comentarios Publico muchas casas Raras e interesantes En mis redes sociales Únete a ellas Y si te ha ayudado Económicamente El canal Para que pueda Seguir haciendo videos Visita mi página En Patreon O vuélvete Miembro del canal Te estaré Muy agradecido Como siempre Yo fui Shadow Y nos vemos Hasta la próxima